Señorías, ilustres, invitadas. Lo cierto es que, pese a que a este es el primer pleno de esta legislatura, les traigo una vieja conocida por esta Cámara. Con la cercanía del 8 de marzo, en Comú Podemos en Marea, creemos imprescindible el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Es, ante todo, una cuestión de derechos humanos, de dignidad de las mujeres y de justicia de género. Les traemos, pues, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación 201. Ayer mismo, la OIT presentaba un estudio donde pone de manifiesto los enormes déficits que padecen las trabajadoras domésticas en todo el mundo. Y permítanme que hablen femenino, pues el 80% de este colectivo son mujeres. En el mundo, la mayoría de trabajadoras del hogar no tienen acceso a ningún tipo de cobertura social, ninguna. La mayor parte de su trabajo es subestimado y ellas doble y triplemente discriminadas por ser de clase trabajadora, por ser mujeres y muchas también por el hecho de ser inmigrantes. Aún resionan en nuestros oídos las palabras que un concejal de un partido, no hace falta decir cuál, dedicó ayer a mi alcaldesa. Le decía y leo. En una sociedad seria y sana, Ada Colau estaría limpiando suelos y no de alcaldesa de Barcelona. Aquellas que nos hemos ganado la vida alguna vez limpiando suelos, que somos hijas, hermanas o nietas de mujeres que han tirado para adelante familias fregando suelos. Estas, hoy, le pediríamos a este concejal que dimitiera. Porque entendemos que el machismo y el clasismo no tienen lugar en nuestras instituciones. Extender la protección social a las trabajadoras del hogar es un elemento fundamental en la lucha por la dignidad en el trabajo, por aflorar la economía sumergida y a favor de la igualdad de género. En España, la EPA sitúa que tenemos cerca de 700.000 personas trabajando en este sector, más del 90% mujeres, más del 50% inmigrantes. El 30% de ellas están excluidas de la legislación laboral nacional. Incluso el 45% no tienen derecho ni siquiera a periodos de descanso semanal o a vacaciones anuales remuneradas y más, de la tercera parte, no tienen derecho a la protección por maternidad. El trabajo doméstico ha sido considerado y constituido así y construido como una actividad íntimamente asociada al género femenino, invisible, sin valor, sin apenas reconocimiento. Y, sin embargo, la contribución de las trabajadoras del hogar a la sociedad y a la economía es valiosísima. Sin ellas, son ellas, de hecho, las que garantizan ante una sociedad cambiante la pervivencia de los cuidados o de la vida, como decía una compañera hace mucho, cuando hablábamos antes de entrar aquí. El hecho de que muchas se muevan en la economía informal las convierte en víctimas potenciales de abusos y de acoso. Son trabajadoras invisibles. Las que, además, no tienen papeles son víctimas de la desprotección, la precariedad, los abusos sexuales, la violencia, el maltrato, los trabajos forzosos o incluso la reclusión. Ellas, y lo son de todo esto, y el miedo a ser deportadas, las barreras lingüísticas o también, por supuesto, el desconocimiento de las leyes y de sus propios derechos, las empuja a una situación de extrema vulnerabilidad. El convenio 189 ofrece protección específica a las trabajadoras y a los trabajadores del hogar. Establece los derechos y principios básicos. Básicos, sus señorías. Tampoco están ofreciéndoles la luna a estos trabajadores. Se trata de dar una protección mínima a estas personas ante la explotación que en muchas ocasiones sufren. Pedimos que las trabajadoras domésticas tengan en el trabajo los mismos derechos fundamentales que el resto de trabajadores que tenemos en este país. Esto significa horas de trabajo razonables. Trabajo semanal de al menos 24 horas consecutivas. Un límite en el pago de las especies para que no se les haga fraude. Información clara sobre los términos y condiciones del empleo. Y respeto a los principios y derechos fundamentales, repito, fundamentales en el trabajo, incluyendo, por supuesto, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Incomprensiblemente hasta la fecha, el Gobierno español aún no ha ratificado este convenio. De hecho, el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre de 2012 comunicó la no ratificación. Y yo me pregunto, ¿qué nos ha llegado a no ratificar este convenio? ¿Por qué dificultar que cerca de 700.000 personas en España tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora? ¿Es porque son mujeres? ¿O quizás porque son mujeres inmigrantes? Quiero recordar que la Comisión Europea presentó en 2013 una propuesta de decisión del Consejo que insta y autoriza a los Estados miembros a la ratificación. Y recuerda la importancia que tendría la misma, porque contribuiría, sin lugar a dudas, a la aplicación de la estrategia de la Unión Europea contra la trata de seres humanos. La trata, sus señorías. Sindicatos, asociaciones de mujeres, ONCs y muchísimos partidos también de esta Cámara llevan cuatro años exigiendo al Gobierno la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Es tarde ya para ser pioneros en la defensa de las garantías mínimas de este colectivo. Los años han ido pasando y, por suerte, mientras algunos iban poniendo excusas, 22 países han ratificado ya el acuerdo, siete de ellos europeos. 22, insisto, siete de ellos europeos. Italia, Alemania, Finlandia, Irlanda, Suiza… En estos ya están en vigor. Y en Bélgica y en Portugal entrarán en vigor este verano. Que España se añada fortalecería además a la acción internacional para garantizar el trabajo decente en muchísimos de los países donde la situación es aún peor que en el Estado español. Aunque un Podemos en marea, creemos en resumen, que no solo es un buen gesto por parte de este Parlamento que apruebe instar al Gobierno la ratificación de este convenio. Es de justicia, señores y señoras. Esta proposición debería aprobarse por unanimidad, sin más dilación, hoy y ahora. Es una votación que tiene que ver con el prestigio también y con la marca de nuestro país, una marca de una España diferente, una marca con relación a su gente y no a los intereses de las grandes empresas. Podemos estar del lado de los que protegen o no. Podemos estar del lado de los que legislan para avanzar o no. De los que reconocen los derechos a las trabajadoras del hogar o no. Son 700.000 personas, cerca de 700.000. Pero aunque solo fuera una persona, también valdría la pena ratificar este convenio. Porque tiene que ver con el hecho de reconocer su condición de trabajadores y trabajadoras y con la equiparación al resto. Porque es una cuestión de derechos humanos y de justicia de género. Como les decía en un inicio, este no es un tema nuevo. Pero les brindamos nuevamente la oportunidad de hacer nuestro trabajo como parlamentarios. Garantizar los derechos de la gente. Muchas gracias.